¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video chicos y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiador, aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar amigos, cracks, como se les desea siempre, y bueno, espero sea así, porque bueno, el día de hoy chicos les hablaré sobre lo que es el nuevo experiment de Fight Club Only, pero simplemente les hablaré, aparte de completarlo, de la Chun-Li, ya que he visto que muchos han preguntado que si la platinan, que equipación de orbes, y como les dije en un anterior video chicos, la Chun-Li no sirve, actualmente no sirve chicos, sí, así se los digo, el único rol que cumpliría sería matar a Oriones, y muy poco el caso, entonces ya vale, ven un momento que estoy desconectando el cargador del teléfono, no sirve chicos, más que todo porque tiene una horripilante vida, tiene buen daño, obviamente que sí, el fortalecimiento es más que aceptable, pero obviamente ya saben que es más que preferible usar al Zeus, y si no tienen al Zeus, es aún así preferible, preferible usar a la Star Trooper, chicos y están viendo que tienen un daño similar, la diferencia está en el fortalecimiento, pero Star Trooper tiene mucha más velocidad, Star Trooper es 11.11, y obviamente la Star Trooper si tiene una vida decente para su velocidad, inclusive pueden usar la Gamalia, que ya se me olvidan que Bingo está la Gamalia, pero bueno chicos, por ahí está la Gamalia, la Gamalia incluso la pueden usar porque tiene mucho más daño, ella también decae en vida, pero lo que es su daño con su fortalecimiento lo equipara, así que tienen, hay unas opciones, obviamente la Gamalia si notaron, si notaron, yo no tengo la Gamalia, así que para mí viene perfecto eso, ya que el PVP no logré entrar al 1%, más que todo porque después que anunciaron esto, no quise, no quise, pero obviamente estoy haciendo el evento con mis 3 mutantes más rápidos, porque no tengo un mutante doble galáctico de velocidad alta que pueda liquidar con múltiples, de hecho debería sacar uno, el E.T. Elliot puede ser una buena opción. Y ahí está, bueno entramos a la primera batalla, obviamente está ese aniquilador, ya saben que este tipo de eventos lo hacemos rápido, las recompensas creo que no se las he subido en la parte de la comunidad, pero si valen la pena chicos, valen la pena las recompensas. Por ahí alguien me preguntó que les recomendaran mutantes galácticos para el evento, sinceramente no es algo que te diga que te recomiendo algún mutante en específico, no, tienes que usar tus 3 mejores mutantes galácticos para ello, que si eres nuevo, obviamente el surfista del espacio, digo el astrosurfista te puede servir, a Star Trooper si la tienes, pero obviamente lo que te puedo decir es que uses los más fuertes, y ahí está, Fenex Plus Ultra, Valkyria y bueno, el Fenex por aquí, ya saben que si quieren el Zeus se liquida todo, pero obviamente estamos yendo por los que hagan más daño y todo eso, para completar el evento fácilmente, el Omikami o la Omikami, la liquidamos, y bueno, tenemos nuestras 2 Star Troopers y eso. Ok, siguiente ronda, Cupido, Kudamono y... no vi el tercero. ¡Nambre que se me cae la conexión! Y estamos de vuelta, cracks, directamente después de que se nos cayera la conexión, decidimos entrar aquí al combate, era el Golem Magnus, el mutante que había olvidado, que no se me olvidó mencionarlo. Ok, Kudamono pa' fuera, lo malo es que ese Cupido aguanta, ese Cupido aguanta, pero no importa, llega Erceus, el poderoso y recontramamado Zeus, que es el que está haciendo todo el evento junto a las Star Troopers. Star Troopers. Ok, ahí tienen presente lo que es un Rhinoth, un Yoko Ozuna, este... y la madre de dragones, obviamente, que no estaba ignorando. Pero no se puede hacer nada en contra de nuestros mutantes que todos tienen orbes de velocidad. Inclusive la Star Trooper de oro, del reactor de supervillanos, tiene un orbe de velocidad. No sé si es un level 2 o un level 3, creo que era un level 3 y todo, que yo la había puesto, la había colocado. O sea, en mis principios de Evo, cuando yo me la gané, uff, la usaba un montón, chicos. Como no tienen idea, yo usaba esta Star Trooper de oro, muchísimo, muchísimo, era de mi favorita. Hasta que después platina al Cosmopandas, y el Cosmopandas después se volvió mi rápido favorito. En esos momentos, en esos momentos que yo era Evo entre 80 a 124, por ahí. Ok, saca mantecas, Tecnoforce, Behemoth, los siguientes rivales a enfrentar, que no tienen oportunidad. Entramos, como siempre. Ahí está. Ok, Zeus para acá. Obviamente, el de mayor daño, al que menos le hacemos daño. Bueno, redundantemente. Redundantemente. Y, para tu casa, saca mantecas. Que guau, esta Star Trooper, creo que está 90, la de oro. Por eso es que saca tan poquito, no, está 112. Igual saca muy poco. Ok, algo de lo que vale la pena este evento, es que ahí tienen ese orbe de fortalecimiento level 4, que viene un anillito al dedo, amigos. Ya que ustedes saben que el Forta abunda, abunda. O sea, abunda a ver en el meta y todo eso, así que es obligatoriamente que sus mutantes necesiten un buen orbe básico, así como el que se está entregando. No sé por qué tanto pienso, solamente tengo que bajarme a un mutante y ya. Disculpen, disculpen. Humilde ante todo, humilde ante todo. Sino que estaba concentrándome en cuál tenía más vida, inclusive para ver quién se encargaba a Zeus. Pero nos llevamos el orbe de fortalecimiento, aunque no se los mostré directamente. Y continuamos. También como otro mutante rápido tenemos al Mr. Marvelous. Y eso, por si en algún punto la Star Trooper de oro deja de llegar, deja de ser funcional, perdón. Me confundí en mi cabeza. Ok, adiós rocageno. Adiós rey mono. Y androide, te dejo de última. Pobrecita, pobrecita, pobrecita. Pero nos llevamos la victoria en esta batalla, ¿cuál era? La 42. Entonces la 43, miren casualidad está la Gamalia. Y obviamente como siempre el jefe final, me imagino, debe de ser la Chun-Li. Y entramos, a ver, Monoceros, Tirano Zombie. Adiós Tirano Zombie. A ver, ahora sigue la Gamalia. Tú sigues. Y el My Little Pony, como yo lo llamaba antes, cuando inicie el juego. El Monoceros. Afuera. Derrotado. Batalla 44, ya la penúltima batalla. Está súper sencillo. Te ponen, o sea, te ponen míticos y necros. Lo cual, para mí, mi forma de atacar conviene hasta decir ya. Y ahí está. Gozer, Turbacieno y Sacamanteca. Obviamente vamos a atacar al Gozer. Luego atacamos. Ah, me va a tocar atacar al Turbacieno. Iba a dejar al Turbacieno para el final, para no recibir respuesta. Pero a mi Star Trooper de oro creo que no le bastaba. No, creo que no le bastaba. O sea, por un pelito, pero no le bastaba. Y chicos, aquí está. Batalla 45 contra esa Chun-Li level 75. Por fin vamos a poder obtener a la Chun-Li. Que recuerdo que ella vino en una ocasión por fichas Jad Pod. Pero ella es tan mala que yo decidí no canjearla. Entonces, a ver, llevaremos este combito. Para que vean por lo menos un ataque de la Chun-Li. Lo malo es que tengo velocidad por 4. Así que no se va a poder definir. Ver el ataque de una de las besto waifus considerada por muchos jugadores en el pueblo. Chicos, comentenme. ¿Es esta mutante su besto waifu? Díganme, díganmelo. Porque me va a dar pena liquidarla sin más ni menos, chicos. Adiós Chun-Li. Pronto reaccionaremos a tus fans Ars. Donde tienes un perrazo culito. Ok. Terminamos el evento, chicos. El Fight Loot Only Galácticos. Vamos a por esa Gamalia que la tenemos en el inventario. Mutantes Galácticos. Perdón, es primero Sable. Y bueno, aquí está Chun-Li. La ponemos. Obviamente creo que no tenemos... No ganamos nada con ella. Porque bueno, nos falta un montón. Nos falta Oculus. Que está al Pirro. Uy, puro dinero. Y aquí nos falta el The Rift. Que jamás giraré en ese rector. Y Sirvano. Que bueno, de aquí a que lo consiga. Y bueno, ya obtenemos la Chun-Li, chicos. Como les digo. Mutante que no les va a servir para nada. Así que yo prefiero que se ahorren en platina. En una en Wastar. Esa ficha de platina. Bueno, estrella, no ficha. Cualquier otra cosa. Si tienen problemas con Orión o algún otro rápido. Bueno, la Chun-Li. Y en ese caso las puede ayudar un poquito. Pero solamente en ese caso. Pero como les dije, hay muchos mejores mutantes. Así que como siempre, chicos. En verdad, espero les haya gustado el video. Se hayan entretenido. Me gustaría que dejen en los comentarios. Como van en este evento. O de hecho, si ya lo completaron. O de hecho, si ya poseían a la Chun-Li. Y bueno, están relajados haciendo otra cosa. Como siempre, chicos. Los invito a unirse a mi servidor de Discord. Que lindo tendrán en la descripción. Ya saben que allá pueden unirse. Obviamente. Y preguntar cualquier cosa. Que tengan dudas del juego. Allá estaremos para responderle. Recomendación de Orbex. Algún tics. O algún problema por el que estén pasando. Y bueno. Allá somos chéveres. Y estamos conversando cada ratito. Y pueden pasar hasta memes. Así que como siempre. Aparte de que deben de suscribirse chicos. Si somos por el canal. Los invito a suscribirse. Y ahora sí chicos. Sin más nada que decir. Vayamos rapidito a esos saludos. Y le enviamos. Un poderoso saludo al primero de los comentarios. Y es para el crack de Adrián SG. Uno más. Saludito que se lleva Crazy. Un saludo por supuesto para Moisés Gómez. Saludazo que se lleva la máquina de Nicolás Jacquemín. Uno más para ti por su pollo. Milton Viteri. Saludazo de más para Andrés Córdoba. Otro saludazo. Mega saludo para Omega. Y por último. Pero no menos importante. Mega. Súper saludo para Jonathan Andrés Franco. Así que ya saben chicos. Que espero les haya gustado el video. Y haya sido de su agrado. Y ahora sí. Sin más nada que decir. Aquí es donde me despido. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.